Muy buenas tardes. Bueno, hoy día hay una actividad en AFA, acá a las 18 horas, así que vamos a hacer solamente una presentación muy pequeña de una visualización de lo que es el proyecto VAR. Voy a mostrarles un poco lo que... para que vayan teniendo una idea de lo que se viene en el futuro. Es importante que ustedes tengan esa visión. Pero me gustaría partir por lo que vimos hoy día en la mañana, por lo que hicimos hoy. Yo creo que hicimos un trabajo bastante interesante en tres áreas de trabajo, en la parte técnica y todo lo que trabajamos es con una visión del futuro, unos trabajos integrados, de la decisión técnica con un trabajo físico. El trabajo físico pasó incluso a segundo plano a la hora de tomar la decisión y eso es lo importante que ustedes, la mentalidad que deben tener tanto árbitros como árbitros asistentes para el futuro. Espero que les haya servido tanto el trabajo del martes como del día de hoy. Los trabajos integrados que estamos visualizando para que ustedes puedan hacer y a partir de eso puedan hacerlo en sus provincias o acá en Capital con sus colegios, con sus profesores. No se necesitan jugadores, tarjetas, votar balones dentro o fuera. Cualquier tipo de estímulo nos sirve para poder tomar decisiones. Así que felicitaciones por el trabajo. Algunos de ustedes nos echaron bloqueador, están todos colorados, nos están preocupando de su piel, su piel es importante. Les voy a contar una experiencia personal. Yo junto con tener 44 años y ser tan joven como usted a la edad, de ustedes tampoco le tomaba mucho asunto al quemarme, al colocarme bloqueador en los entrenamientos o en los partidos. Resulta que tengo un cáncer de piel inicial, pero un cáncer de piel que también me lleva a tomar la decisión de tener que retirarme y tener que dejar de estar tan expuesto al sol producto de la exposición que tuve por 22 años en el sol. Por lo tanto, preocúpense desde ya para colocarse un buen bloqueador, un bloqueador deportivo para no tener problemas después en el futuro, después del arbitraje, después de los 45, 42, 50 años, a la hora que se retiren, ustedes de acá quedan 20, 30 años por vivir, así que necesito que tomen conciencia también que deben bloquearse. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar. En todo caso, mi cáncer es muy prematuro, muy inicial, pero tengo toda esta parte erosionada. El doctor me dijo que si me cuidaba, no me iba a morir de esto, pero bueno, hay que cuidarse. Ustedes tienen que hacerlo desde más jóvenes que yo. Vamos a hablar un poco del VAR. El VAR en Chile, estamos iniciando el proceso de licitación. Durante este mes se va a adjudicar la empresa que va a prestar los servicios de la tecnología para nuestra competencia en Chile. Y a los árbitros les hicimos esta presentación que es similar a la presentación que se les hizo a los árbitros de Conmebol en la capacitación de VAR que tuvieron sus compañeros de Argentina, que fueron en septiembre, octubre pasado, con ocasión de la capacitación previa a los partidos de la Copa Libertadores de este segundo semestre. Por lo tanto, es información fresca, información nueva, que es necesario que ustedes empiecen a conocer. No la vamos a hacer completa la presentación porque es bastante larga y es bastante específica, pero sí habla en cosas generales al principio y eso es lo que yo quiero transmitirles. Lo primero que me gustaría decir es que lo que ustedes ya han escuchado y saben que el protocolo y la filosofía del VAR y sus principios generales abarcan dos puntos. Uno, es la mínima interferencia y el máximo beneficio. Lo habrán escuchado, lo habrán leído, lo habrán visto, pero es muy importante transmitírselo a ustedes, transmitírselo a los medios de prensa, transmitírselo al público en general. No es para todas las decisiones. Es solamente para los errores claros y obvios, que son situaciones que vamos a aclarar y vamos a conversar, qué es claro y qué es obvio. Y para decisiones decisivas para el juego, no es para todas las decisiones. Muy importante ese concepto también. Algo que ustedes ya debiesen conocer, y si no se los presento, que son solamente para cuatro casos específicos que han sido latamente divulgados y conversados en el fútbol argentino, porque muchos equipos pasaron a las fases finales de la Copa, por lo tanto debiesen saber que son para los goles. Entonces, todos los goles, se revisan todos los goles, se revisan todas las tarjetas rojas directas, se revisan los penales y ausencias de penales que hay en las áreas, y se revisan las confusiones de identidad. Por ejemplo, para el caso de Pinola con Independiente, River Independiente, lo que pudo haber pasado es que, o lo que un error que pudo haber existido en ese procedimiento, es que se revisó, o se fueron por el túnel, los árbitros de VAR se fueron por el túnel de la expulsión, y en la expulsión a lo mejor no quedó nada muy clara, porque no era el contacto tan... Pero sí era una falta imprudente dentro del área, por lo tanto podríamos haberla ido a revisar por penal y no haber expulsado al jugador, sino haberlo solamente amonestado. Teníamos esa variable. No sé si me... Como esa infracción fue dentro del área, al VAR le quedó la duda de si era roja, el árbitro le comentó lo que pasó en esa jugada, vio que la extensión de la pierna recogió el pie finalmente Pinola, no era roja, ok, yo veo lo mismo, perfecto, pero nos faltó un gran detalle, que esa falta, esa imprudencia, al menos imprudencia, era dentro del área y se pudo haber revisado por penal. Esos cuatro casos, que ya me imagino lo tienen claro, vamos a hablar un poco de los principios generales de todas estas revisiones. El árbitro sigue siendo el centro del proceso de toma de decisión. Todas las decisiones las toma el árbitro central. Y por eso es que ustedes siguen estando aquí y por eso es que yo sigo estando acá. Porque necesitamos capacitar árbitros. El árbitro y el árbitro asistente no van a dejar de existir en el fútbol. Podrán tener más herramientas y más ayuda, pero van a seguir existiendo árbitros. Y por lo tanto, necesitamos tener equipos arbitrales fuertes que tengan conceptos claros a la hora de tomar la decisión, que sean firmes y que logren tomar buenas decisiones sin la ayuda de esta herramienta. Y si las necesitamos, las ocupamos. Pero necesitamos árbitros aún. Y vamos a seguir necesitando. Y la decisión del proceso de toma de decisión siempre es tomada por el árbitro. El árbitro toma la decisión final en todos los parámetros. En todos los parámetros de los cuatro casos que vimos anteriormente. Y está destacado en color azul, el árbitro de video es miembro del equipo arbitral, por lo que debe ser considerado al igual que los árbitros asistentes en el proceso de toma de revisión. Él puede opinar el VAR. Todos los VAR pueden opinar, pero es el árbitro que toma la decisión. Y otra cosa importante que me olvidé decir al principio es que el VAR dejó de ser un proyecto. Dejó de ser el proyecto VAR y que vamos a ver cómo sale. Ya no. El VAR está en las reglas de juego. Por lo tanto, forma parte del equipo arbitral si es que la asociación miembro quiere incluirlo. No es un invento. Por lo tanto, no es que, ah, yo en Argentina no se sabe del VAR, no se ocupa del VAR, por lo tanto, yo no sé nada del VAR. Ustedes son árbitros de fútbol y deben saber la regla del juego. Y en la regla del juego, en las páginas de la regla del juego, está un apartado especial de VAR que deben conocer. Que deben conocer. Van a ir, de este grupo de árbitros, me imagino ya ha ido o van a seguir yendo árbitros a cursos de jóvenes talentos. ¿Han ido aquí? ¿Alguien ha ido acá? ¿Sí? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Se han ido? Bueno, al próximo año cuando vayan, los que vayan, van a hablar de VAR. Y deben saberlo. No pueden decir, no, yo estoy en Argentina, en Argentina no hay VAR, no sé cuándo va a venir, así que no estoy, no sé. Más allá de eso, está la regla del juego. Y ustedes son árbitros de fútbol, de AFA, que arbitran partidos de primera edición, primera nacional B, y deben conocer la regla. Y en la regla está el VAR. Por lo tanto, es su obligación. Vamos a hablar sobre error claro y obvio en situaciones cruciales. ¿Existe un error? Y la pregunta que yo debo hacer es si la decisión es claramente errónea, como VAR. Existe un error. Yo debo decir, preguntarme como VAR, si ese error es claro. ¿Y cómo yo sé que es claro? Que el árbitro, cuando yo, como árbitro, o yo cuando converso con mis árbitros, o yo cuando me incapacito, si yo le mostrara la imagen, el árbitro, con seguridad, cambiaría su decisión. Ese es como el principio de yo decir, esto es un error claro. Por eso es tan importante llegar a acuerdos acá entre nosotros y decir, ok, la mano que vimos ayer, la primera mano del primer videotest, yo nunca, yo como VAR, podría llamar al árbitro. Porque para el 50% de esta sala fue mano, para el otro 50% no fue mano. Entonces, sigue siendo del árbitro. Y con seguridad el árbitro que la llame, va a seguir definiendo de acuerdo a su primera impresión. Va a decir, no, para mí esto es lo que yo vi, por eso yo vi este movimiento pequeño, bla, bla, bla. No, para mí sigue siendo la decisión que yo tomé. Pero, con seguridad, cuando yo como VAR estoy viendo algo y veo algo que el árbitro no vio, de acuerdo a lo que él está hablando, de acuerdo a lo que él está relatando en su partido, si yo le muestro la imagen, él cambiaría su decisión. Y está, por otro lado, el error obvio, que no es que el árbitro no ve, sino que es algo que él omitió y que a todas luces, en general, para todos los que están viendo el partido, estarían de acuerdo en cambiar. Hay algo que está más escondido, que es claro que solamente una imagen me va a poder demostrar que, uh, no vi esto, si yo hubiese tenido esta imagen, hubiese cobrado penal. Y hay algo que es más grande que eso. El obvio es algo que tú estás viendo un partido y a ti, como espectador, tú dices, o en la televisión, dices, uh, aquí pasó algo. Aquí algo pasó y él no lo, uh, no lo cobró, no lo cobró. Y nos agarramos todo en la cabeza y por la repetición decimos, cagamos. ¿Me entienden la diferencia? Vamos a ver. Va bien. Reset. Es largo. Se viene de contra. Prасибо a los sides. Juega el de afuera. Paso gol, penalti. Paso gol, penalti. Paso gol, penalti. Va bien. Reset. Reset. Es largo. Se viene de contra. Prасибо a los sides. Juega el de afuera. Paso gol, penalti. Paso gol, penalti. Paso gol, penalti. Paso gol, penalti. Para mí, para mí se engancha. Está limpia. Te doy una buena Por arriba Te doy otra Siempre por arriba Andrés para el juego Te sugiero On field review Por la última Cuando da el pase El jugador de Francia Lo termina tocando adentro Esta le vamos a dar Primero vamos a darle el punto de contacto Las dos Bien, le doy las dos Te voy a dar el punto de contacto Y después te la voy a dar A la velocidad que vos quieras Este es el punto de contacto Y lo tiene, díselo Ahí está el punto de contacto Vale, y luego le doy así Y si quiere le doy velocidad normal Una cámara larga Perfecto Pídele si quieres la norma Es con disputa Para mí es disputa Para mí es cielo Ya te viene el número Con disputa Con disputa para mí Número 19 Número 19 Estoy contigo que es disputa Perfecto ¿Quieres velocidad normal Una larga? ¿Quieres velocidad normal? Tranquilo, nada Quieres leer la seña Acá Andrés El 19 El 19 Acá frente a mí Aquí el número Perfecto, 19 Ahora veamos Si amoresta el 19 Bueno Ya lo habíamos visto Pasan varias Pasan varias situaciones que A mí todavía no se me pone la piel de gallina Cuando la veo porque nunca Nunca he estado ahí Ustedes la primera vez que Que se metan al VAR Van a tener más experiencia que todos los instructores Porque ninguno de los instructores Ha estado en el VAR Todos estamos desde el punto de vista Ahí escucha solamente A Virgiano o también a todo el resto del VAR Si No, escucha solamente A Virgiano lo escucha cuando toca el botón Los del VAR se escuchan entre ellos Y los ángeles se escuchan entre ellos Y cuando tocan, los tres tienen botones El VAR, a VAR 1 y a VAR 2 Tiene botón, pero solamente Cuando ellos tocan El botón se pueden comunicar con los árbitros Hay varias cosas que es importante Que es importante Que ustedes Que ustedes entiendan De partida de lo que estamos hablando Que esto es un error Claro Que al Al principio No daba la sensación de nada Que algo podía pasar Y el VAR No puede dar por omitido Ciertas cosas El VAR Y no por eso podemos Y no Bueno Lo importante Cosas Cosas importantes Perdón Cosas importantes Lo primero es un error Claro No es un error obvio A nadie A nadie Le dijo Aquí Uff Pasó algo Que seguro Es algo Es algo importante No Hubo que buscarlo El VAR El VAR No puede omitir La búsqueda Lo segundo Si ustedes ven O si ustedes escuchan La La El audio De Mauro Mauro está relatando El partido Perdí a balón Pase largo U Uff Algo pasó Revisamos No Para mí no Dice Cuña Para mí no Él relató lo que pasó Para mí se engancha él Dice Para mí se engancha él Ok Tranquilo Sigue en el juego Y revisan Y revisan Y encuentran Algo que No es lo que Cuña Transmitió No se engancha No se engancha Griezmann No fue a buscar El contacto Griezmann iba a buscar El balón Y Termina tocándolo Y después Con tranquilidad El árbitro de campo Va Con una Un lenguaje corporal Que también lo conversamos En la mañana De cómo deben Ustedes Árbitros jóvenes Transmitir su decisión Con tranquilidad Y con decir Aquí me van a ayudar Y con apertura de mente Ok Ya me están llamando Tranquilo Voy Ah sí Ya lo vi Ya vi el contacto Ok Vale Gracias Ya vi que es penal Y ahora ¿Qué más? Disputa o no disputa Roja Amarilla Vamos a conversarlo Yo de aquí tengo que salir Claro hacia allá Cuando yo me gire Tengo que salir claro Con decisión técnica Y decisión disciplinaria Y lo importante Para ustedes Que son el futuro Del arbitraje mundial El VAR Nos ayuda De muchas Perspectivas Una perspectiva Interior Desde que resulta Que Vamos a tener La seguridad De que escándalo No vamos a tener más Pero Pero el jugador Desde el punto de vista Del jugador El jugador Cuando Sabe que el árbitro Revisó la jugada Y vio que fue penal O vio que Que tú le sacaste El penal Como pasó También en el mundial Se olvida de ti Ya no No está Con su Con los 85 minutos Que te quedan Por remar Ese partido No está Con la visión De que el árbitro Lo cagó Se olvida de ti Para bien o para mal Dicen No, ya la revisaron Esto no fue mano Fue córner Esto fue penal Si, lo revisaron Y fue penal Y se acabó Y por otro lado Para el árbitro También es una Es un alivio Porque Nadie se acuerda Del nombre del árbitro Todos se acuerdan Que se hizo justicia ¿Ustedes se acuerdan Del árbitro A la final de Italia 90 O no? Ah Se acuerdan, ¿no? Y se van a acordar Por 100 años más Pero si hubiese habido VAR No se hubiesen acordado Nunca más de ser Entonces Por eso El señor Cuña El señor Kuiper El señor Masi Y cualquiera que Ocupó el VAR Pudo dirigir Otros partidos Porque Ya no es Ya no es La polémica El arbitraje Si no La 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 cuestión es Se ocupó el VAR Y si eso justicia portiva Un buen árbitro fue ayudado Por el VAR Sigamos adelante En cambio nosotros Si la cagábamos Nos prendían fuego Entonces Eso es Vamos a seguir Ahora Un poco mostrándoles Otros videos De lo que es un error Desde nuestro punto de vista Obvio Para que ustedes se den Poco cuenta de la diferencia Das Seguen Poco Si Seguen Sie Seguen 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 Poco Poco Seguen Necesitamos parar el juego, 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 parar el juego. Y por favor ir a la revisión del campo, es una clara tripa, vemos una clara penalidad, por favor ir a la revisión del campo. El VAR, en la jugada de Mauro, dice, te sugiero un film review porque en la última lo toca. Eso le dice Mauro con cuña. Y en la otra le dice, un claro penal, hay un claro penal. El diálogo es diferente porque la situación es diferente, es mucho más claro. ¿El pé, en la jugada de Mauro? Seguip, poteca, salga la. Es lo mejor, poteca, salga la. Una buena silla. También necesito ver el jugador. Rápido, volver, volver. No, es una penal. Absoluto. Trempe el juego. Seguro. Haciendo el juego. za. Haciendo el juego. Haciendo el juego. Haciendo el juego. Haciendo unケtero de revisión. Es una clara triunción. Haciendo un cálculo de revisión. Haciendo unケtero de revisión. La preparación es mejor. Están en medio. Disculpen, no? No, no, no. No, no. No, no. R работать ¡Papa! We show you the picture Defending player Fierta y después No yellow card No yellow cards No yellow card Pero es un penal Correct Correcto. No, la primera vez que he preso. No protesto. No protesto. ¡Papa, audición al tiempo! ¡Papa, audición al tiempo! ¡Papa, audición al tiempo! ¡Papa, por favor, un minuto más para la audiovisión! ¡Papa, audición al! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Bueno. No, no escucha nada, no escucha nada. Cuando le toca el botón y el VAR le dice, te sugiero un film review, para mí es un penalti... Es un penalti... Es un penalti, bla, bla, bla. Todo lo que conversan entre ellos no lo escucha el árbitro. Salvo que... ¿Por qué tienen micrófono los tres? Porque puede darse el caso de que el árbitro está revisando otra jugada y se produzca otra situación en el otro lado. O... El juego salga inmediatamente. O sea, el balón salga inmediatamente. Mientras el VAR está revisando una jugada, el balón salió. Y quieren jugar rápido, los jugadores. Y el VAR está revisando, por lo tanto, está metido como en un túnel. Los árbitros llaman que se meten en una revisión y no escuchan nada más. Y el VAR está mirando la pantalla de televisión. Y es importante que decirle, no ranudes el juego. Están revisando una jugada previa, no ranudes. No ranudes. Y cuando el VAR le dice, ok, no pasó nada acá, todo bien. Puedes ranudar. ¿Entiendes? Vamos a... Hay algo que se me olvidó comentarles acá. O sea, más que... Enrique... Damos un segundo. Quiero mostrarles esto. Quiero mostrarles esto, para que ustedes se familiaricen con esto. Este señor acá es un operador. Es el que le dice, le voy a mostrar la toma más celeste, le voy a mostrar una cámara más suave. Este señor. Este señor no sabe. No sabe. No sabe. No sabe. Es un operador, que cuando el VAR llegue a Argentina, también van a necesitar capacitar y certificar a este señor. Porque estos señores son muy importantes. Porque eso es lo que nos tira la imagen precisa. Ten cuenta que el VAR, en este caso Mauro, que ahí está Mauro, botón apretado, y aquí hay otro indicador de que él está hablando del árbitro. ¿Ya? Si él no tiene botón apretado, esa pantalla no se le prende. Y todo lo que ahora le queda entre 4 y 3 y 4. ¿Ya? Otro, 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 otro aspecto. Mauro, acá ve el partido, en esta misma, ve el partido en vivo, con la cámara central. No la transmisión. No está viendo la transmisión de Fox. No está escuchando a Mariano Pro. Está mirando la pantalla. Sin sonido. Sin sonido, pero la cámara de arriba, la master que le llama. Sí. ¿Ya? Y acá, esa la ve en vivo, y acá abajo, el dedo mismo, en 4 pantallas diferentes, 3 segundos más tarde. ¿Ya? Por lo tanto, yo siempre estoy viendo un partido de VAR, acá arriba, como VAR. Si a mí me hay que generar alguna duda, pum, bajo aquí abajo, ah, no, 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 no pasó nada, está bien en la mesa. Inmediatamente, me saco la duda en 3 segundos. Este está en vivo. Este está en 3 segundos más tarde. Este, estos señores de aquí, exactamente lo mismo. Pero este sigue siempre en vivo. Este no tiene la repetición, solo este le remanda la repetición, el operador. Este muchacho de aquí, que es, que es este que está acá. No se ve muy bien, parece que está tapado con la imagen de este señor de acá. Este señor está viendo el vivo siempre. ¿Ya? Y más allá, encontramos a otra persona que, la vamos a revisar, la vamos a volver a traer el video para que no podamos verlo con mayor detalle, porque aquí en el HB va a poder ver que, este señor está viendo la imagen desde el fuera del juego. Está viendo las cámaras y notan la certeza de que Griezmann o cualquier jugador no hubiese estado fuera del juego. Y él le dice, la jugada es limpia, está perfecto desde el punto de vista fuera del juego. El de acá es un asistente, que trabaja como un operador especial viendo las cámaras de fuera del juego para los asistentes. Y el trabajo de los asistentes es muy rápido. Y decir, la jugada viene limpia, ok, la jugada viene limpia, no es fuera del juego, no es fuera del juego. Y este señor que está parado acá, que dañezada la función, tiene una función bastante específica y especial solamente para los grandes eventos, que son el Mundial, Pablo Bonilla, donde hay más de 16 cámaras o 22 cámaras. ¿Por qué? Este señor, que es el operador, podría llegar a haber 22 cámaras, pero en el Mundial se produjo 36 cámaras. Entonces, ¿qué pasó? Pasaba que muchas veces el director de televisión de la transmisión oficial, el tipo que transmite para Fox, encontraba primero en detalle de este señor, el operador del bar. Entonces, esta imagen que está ahí arriba en televisión es la imagen oficial, es la imagen oficial de Fox. Entonces, el supervisor del bar está mirando esa pantalla, porque pasó muchas veces que, mira, 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 ahí al día no va a encontrar, no va a encontrar, ¿qué es él? Y ahí el operador le salía del túnel que estaba metido, le traía esa imagen, y le traía esa imagen al bar, y le realizaba la imagen, ¿me entiendes? Es un poco la dinámica del bar. Ahora, esto es un Mundial del Pueblo donde hay mucha plata. En Chile, en mi país, donde yo pretendo hacer el bar, va a estar este señor, este señor, y este señor que está allí. ¿Dónde va? Porque el protocolo, ustedes deben saber que está en la red del foco, el protocolo nos permite trabajar con un operador, un par, y una bar. Solamente, ¿por qué? Porque en Chile transmitimos los partidos con 8 cámaras, máximo 12. Acá se transmite con 8, y los clásicos, superclásicos con 22, 24, pero no más que eso. Vamos a ver el video un poquito más atrás, este mismo, para darnos cuenta de que en el vivo vamos a encontrarnos con todos los detalles de las cámaras. Bueno, cuento. Esto se pegó, así que va a llegar hasta aquí nomás la presentación. Está trabajando mi computador, se está a punto de quemar. En la segunda jugada, en la segunda jugada de... Papa Casama. Claro, en la final de Perú. Ellos le dicen inmediatamente que detenga el juego, ¿verdad? Sí. O sea, no esperaron a que el juego se detenga naturalmente, sino que le dicen naturalmente. No, en ambos casos pueden detener el juego. En ambos casos, errores claros y obvios, cuando ya tenemos la certeza, detenemos el juego. Es recomendable detenerlo en una zona neutral, pero se puede detener en cualquier parte. Les voy a mostrar entonces, por última vez, el video de Cuña, para que veamos los detalles de las cámaras. ¿Va bien? Reset. Pasa largo. Se viene de contra. Pasa largo. Juega el de afuera. Pasa gol. Pasa gol. Penalty. Para mí, para mí se engancha a él. Si ese es afuera. Te doy una pulada por arriba. Sí. Te doy otra, siempre por arriba. Andrés, para el juego. Andrés, para el juego. ¿Está bien? Sí, está bien. Te sugiero, on field review, por la última. Cuando da el pase, el jugador de Francia lo termina tocando adentro. ¿Cuál cámara le doy? Esta le vamos a dar. Esta, solo esta. Primero vamos a darle el punto de contacto. Vale. ¿Las dos? Sí. Bien. Le doy las dos. Te voy a dar el punto de contacto y después te la voy a dar a la velocidad que vos quieras. Este es el punto de contacto y lo tiene. Díselo. Ahí está el punto de contacto. Vale. Y luego le doy así. Perfecto. Y si quiere le doy velocidad normal, una cámara larga. Perfecto. Pídele si quiere. Es con mi tienda. Parabén, disputa. Parabén, cielo. Bueno. Bueno. Para errores claros y obvios, como VAR, como árbitros de VAR, necesitamos una evidencia. Necesitamos una prueba fehaciente de que hay un error claro. Si lo tenemos, si tenemos ese error en las imágenes de televisión, podemos intervenir. Si no tenemos ese error, aún pensando o suponiendo que puede haber existido un error, no podemos intervenir. Por ejemplo, no sé si se recuerdan el foul que vimos de un jugador de Colo Colo acá en los videotests, que un jugador de Colombia iba inicialmente con la plancha delante y le dije que si le hacía cariño, le estaba pegando. Y después vimos un movimiento biomecánico del jugador que recogía el pie y terminaba pisándolo, que para algunos de ustedes podía haber sido una tarjeta roja inicial clara. Si yo no tengo la imagen del otro lado, la contracámara, no puedo suponer que hubo un pisotón o que hubo una roja o que le pegó en la rodilla o que le sacó el tres dientes. Tengo que tener la toma. No puedo suponer nada. Tengo que tener la evidencia. Bueno, acá está un poco nuestro equipo de trabajo. Lo voy a ubicar hasta acá. Primero, están los operadores. Nuestro soporte técnico, que son los operadores, que son las líneas que nos van a administrar las cámaras, que se tienen que capacitar junto con nosotros. Después tenemos un manager control de calidad, que es, ¿quién es esta persona? Es una persona que está en la carrera del porro y que es parte del equipo de soporte arbitral, que finalmente tiene contacto con el director de televisión. Entonces, cuando se produce una situación discutible, difícil de interpretación o de definición de VAR, este operador, cuando la definición ya está decidida por parte de Cunha o de Kazama, en este caso, que cambiaron el pedal, este señor le manda la imagen, abre la camina del video de VAR y le manda la imagen al operador, al director de televisión y amplía la visión. Después tenemos los VAR, que están en la sala de voz, y luego están los garritos de campo. Y esto es un poco la interacción del equipo. Así funcionaba. Y acá está lo que tú preguntabas. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Tu nombre? Maximiliano. Maximiliano, acá está lo que tú preguntabas. Para las cuatro situaciones, este es un cuadro comparativo para las cuatro situaciones que el VAR puede intervenir. Es súper importante que lo conozcan. Después, primero tenemos los on-field review, que son revisiones en el campo de juego que el árbitro está obligado a hacer. Obligado a hacer revisiones en el campo de juego. ¿Cuáles son esas? En los golpes. En los goles, en las faltas de ataque, defensa y justicia por el equipo colombiano fue? Falta de ataque. 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 que está decidiendo por... Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. Y hago una consulta. Hay algo que más me trae. El tema de la falta de ataque que dice ahí en la PP. Estamos hablando de faltas de interpretación, por eso tiene que ir. Donde creo que más conflictos se puede ser afectar, sumado a la jugada de la Ciencia y Justicia, sumado a la jugada del mismo del Mundial, si no me equivoco, de la de PP. Sí. Donde en la PP, por ejemplo, el ámbito no cumplió suelo. Y en la defensa y justicia, si bien fue, según lo que entendí, el bar de la reporte sobre faltas claras. Ahí es donde hay un hilo, digamos, que hay que ver para dónde lo cortamos. Si eso realmente fue una falta clara. Que el bar, hace falta que le diga el ámbito, venía a revisar la jugada que para nosotros es una falta clara, cuando sí, cuando no. Y en la de PP, creo que escuchamos el ámbito más bueno. En la de PP, creo que el ámbito es el pie. Los lleva a Alvar a decir que no es nada, porque él cree que exageró a PP y que no consiguió la falta. Ahí es donde creo que se puede llegar a generar mucha confusión. Sí, bueno, por eso es tan importante, por eso es tan importante y efectivamente es así. Ahí es donde podemos llegar a tener más confusión o más tipo de problema. Pero lo fundamental es que, y por eso es tan importante que vayamos conversando desde ya, aun cuando no va a estar el bar a la Argentina prontamente, como en este año, 2019, no va a estar, es que el ámbito de un gobierno debe transmitir su decisión, conversar lo que cobró, su decisión, el que me dice si cobró o no cobró, porque, ¿qué no sirvió? Por ejemplo, yo lo más probablemente no he conversado con el árbitro brasileño que es de defensa y justicia, pero si el árbitro no vio nada, y no le informa nada, el bar va a ver, va a buscar algo. En cambio, el ADP, el árbitro del campo, le dice al árbitro bar, le dice, para mí magnífico, para los dos días hay un pequeño mandazo, que para mí no es falta, sigamos. Y el bar le da soporte a lo que encontró, porque la idea no es encontrarlo en el pelo del huevo, la idea es buscar el soporte del árbitro, por lo tanto, si el bar encuentra que, ah, sí, no es tan fuerte el golpe, y sí, para mí magnífica, o puede que el bar diga una cosa, y que el bar diga no, pero para mí es fácil, entonces, si hay duda, voy a poner el árbitro, todo el rato, y si el árbitro dice que el magnífico va a poner, distinto es, y por eso es importante que el árbitro, ah, 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 ¿el bar no le puede decir que venía a ver el mal, que venía a ver el árbitro justamente? no, ¿no le puede dar a los millones que la vaya a ver? sí, sí, para él, fue claro, sí, porque para el bar, para el bar, con la información que recibió del árbitro, ok, te van, pues no, no te soporto, por ejemplo, por ejemplo, la de Daronco con Sampaio en Rive, todos se fueron por la roja, todos se fueron por la roja, ¡hey! de roja, roja, míralo, entonces Daronco le dice, para mí, para mí, lo recoge el pie y le pasa a rozar, no, para mí no es tarjeta roja, y Sampaio que está en el bar, buscó eso, a lo mejor, y no, y lo encontró su fuerte, pero podrían haber llamado a la roja, por la edición de Sampaio. Pero sí, hay que trabajar en esa, ante el medio, hay que trabajar. Ya, vamos a, vamos a, vamos a, les quiero hablar un poco, del Off-Field Review, cuando nosotros, cuando nosotros abrimos la revisión, se produce un incidente, el árbitro hace la, la seña de que está revisándolo, arriba, y lo que hacíamos antes, nos demorábamos mucho, en el procedimiento, en explicarle al árbitro lo que habíamos visto, como bar, le decíamos, mira, mira que pasó esto, abre la revisión, el árbitro después abría la revisión, e iba, a revisar, al Off-Field Review, y luego cerraba el canal de comunicación, y decidía, todas estas señales, pertenecen a las reglas del juego, como lo asistente, el lateral, como lo es la destaja, como lo es fuera del juego, estas están las reglas del juego, por lo tanto, puede salir una de 10 próximos años, esta es una señal, que dice la obligación, el árbitro va a hacerlo, cuando inicia una revisión, ¿ya? ¿y qué se hizo ahora? ahora, lo que cambió, es que, está el accidente, está la señal, que le están avisando, y en el momento le dicen, abre la revisión, te sugiero a Off-Field Review, lo primero que le dice, te sugiero a Off-Field Review, abre la señal, y por mientras el árbitro se desplaza, al hecho, le va diciendo, mira que pasó esto, pasó esto, le pegó una piña, le quedó los prendientes, revísala, y él, y es el árbitro, cuando llega a Off-Field Review, a la cabina, en ese minuto, el árbitro se transforma en el bar, y él le dice, ah, ok, dame la más rápida, dame la más lenta, dame la otra toma, dame esto, ok, dame el punto de contacto, lo tengo, estoy viendo el punto de contacto, con disputa, sí, con disputa, perfecto, vamos, y es más rápido el proceso, se transformó, ganamos un par de segundos, que eso es muy importante, para, para el desarrollo de un partido de fútbol, un diagrama de procesos del VAR, para los cuatro hechos, cualquier incidente puede ser revisable, esos cuatro, el árbitro siempre tiene que tomar una decisión, eso es muy importante en ustedes los jóvenes, por eso estoy yo aquí, y ustedes siguen estando acá, también, porque necesitamos que ustedes sigan tomando una decisión, el VAR no va a tomar una decisión por ustedes, les va a corregir una decisión, pero ustedes deben decidir, ustedes deben exhibir la tarjeta, en una oportunidad manifiesta de gol, no pueden llegar, oportunidades manifiestas de gol, lo cortan, lo empujan, y dicen, ¿y quién trae que está muestro? ¿Quién trae que está muestro? No, sacan la amarilla, sacan la roja, y ahí entra el VAR y te dice, ¿tú no decides que no se va a meter? Entonces, la técnica, ¿qué decisiones toma el árbitro? No falta tiro directo, tiro penal, tiro indirecto o gol, esas son las decisiones que toma el árbitro, disciplinarias, no tarjeta, tarjeta amarilla, tarjeta roja. El VAR, inmediatamente tú estás decidiendo, el VAR inicia un chequeo silencioso, y si no hay error claro, el VAR no interviene, no hay un error claro, el VAR no interviene, hay un error claro y obvio, el VAR interviene, y recomienda una revisión, el árbitro, evidentemente, acepta esa revisión, y se toma la decisión. O, el árbitro sospecha, que un incidente grave no fue percibido, y el árbitro pide una revisión, y comienza la revisión. ¿Han tenido la oportunidad de conversar con Pitana, después del Mundial o no? No. ¿No? En la final, en la final del Mundial, en la final del Mundial, en el penal que se pita por mano, fue Pitana que le avisó al VAR, de que le estaban reclamando una mano. Por favor, revisen, no voy a reanudar el juego, porque la gente de Francia me está pidiendo una mano. Ok. Y ahí revisaron, revisaron, y encontraron la mano. Pero le dijeron, aquí tenemos la imagen, anda a verla. Nada más le dijeron, le dijeron, no me parece mano, no me parece mano, anda a verla, le dijeron. Y ahí decidió. Pero ambos casos pueden ser los que podamos hacer. Bueno, comenzamos la revisión, con la señal de la edición, el árbitro decide de acuerdo a non-field review o acepta la recomendación del VAR para hechos de facto, para hechos de objetivo. ¿Cuáles son los son-field review? Decisiones subjetivas. Y acepta las recomendaciones del VAR para decisiones objetivas, factuales o geográficas. geográficas dentro o fuera. ¿Ya? El árbitro toma una decisión, se envía esa decisión a la señal de TV y puede ser una decisión técnica como disciplinaria. Por último, principios básicos del VAR. Decisión del campo versus intervención del VAR. Si la decisión del árbitro es correcta, el VAR no interviene. Si existe un error no claro por parte de los árbitros de campo, el VAR no interviene. Si existe un error obvio en el árbitro de campo, el VAR interviene. Si el error no es obvio, de acuerdo a la comprensión del juego, y aquí viene algo importante para ustedes que son árbitros de campo y van a ser posiblemente árbitros de VAR. Esto es algo que soy importante antes de comentar la última parte de la presentación. El VAR es una carrera nueva cuando llegue a Argentina. Y puede ser que un árbitro que no tenga una tan destacada participación en el campo de juego o una puente de entrada participación en AFA o en mi país, que fue un poco lo que les dije, la carrera parte en todo de cero porque ninguno tiene experiencia. Es una carrera totalmente diferente. Por lo tanto, el gran árbitro, los grandes árbitros de FIFA, de AFA, mundialistas, tan serenales como el Estado, tienen la misma capacidad y en el VAR que ustedes. Por lo tanto, a ustedes también se les abre una nueva oportunidad laboral, una nueva oportunidad de ampliar su carrera porque nadie quiere la experiencia. Es una experiencia nueva para todos. Pero, ¿qué es lo importante? Hablar, comunicarse, saber comunicar lo que está pasando, transmitir un partido. No, 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 el árbitro de VAR no puede llegar al salón, a todas las caseras, y ver el partido, y ver el partido, y no, y quedarse un poco como porque pasa desde la capacitación que no puedo vivir aquí con Mebol, pasa que un poco haciendo una semejanza con el ataque, los ataques, los golpes en la cabeza cuando los jugadores decían ataxia. Ataxia. Cuando tendrá ataxia, eso mismo les pasa a algunos antes de VAR que van a capacitarse. De la ataxia ahí, se paralizan. Se paralizan en la cámara y no saben qué hacer. Y pasa el jugador, y va a ser jugador, ¡Ca! ¡Está ahí el sangre! Pasa. Entonces, se invitó a 60 árbitros a capacitarse a la Conmebol. 60, y de esos 60, solo 22, 24 tienen la seguridad para la persona que firma la designación y pone la responsabilidad de estar seguros. Entonces, no todos tienen la capacidad, no todos los que están en la cancha tienen la capacidad de estar en el VAR. Y no todos los que están en el VAR tienen la capacidad de estar en la cancha. Por lo tanto, es una cámara interesante, nueva, diferente, que abre un espacio para todos. del tercero, una parada de la galera del tercero. No piensen que, ah, no, que está bien, que tiene 500 partidos en la Serie A, yo tengo dos. No, votar no está abierto, diferente, cuando llegue acá. los retiramos los 60. ¿Puede ser? Claro, claro. Una fiscal no, eh. Bueno, error no obvio, error no obvio de comprensión del juego. Y, para terminar, por eso es tan importante la información del árbitro. Si la información del árbitro es igual a la información del VAR, el VAR informa y confirma. Si la información del árbitro es igual a la información que está viendo el VAR, el VAR informa y confirma la decisión que dio el árbitro de campo. Ya sea no sancionar o sancionar un penal medio dudoso que se encontró por ahí, pero la imagen de televisión es la misma que vio el VAR, voy con el árbitro. Pero si la información del árbitro es distinta a la información del VAR, el VAR le sugiere un field review. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo se le evalúa el árbitro por ejemplo en una copa de un hilo donde cuando hay un rendimiento donde tiene interviene varias veces el VAR o en las imágenes que vimos que no hubieran jugado de nadie? La verdad es que no no he conversado a ese punto sería mentirte si una de una opinión tenía una opinión personal y no estoy aquí para dar opiniones personales pero pero me imagino que los errores claros y obvios necesitamos una no necesito un árbitro un árbitro un buen árbitro pero en un buen partido no se equivoca tres o cuatro veces no pide el VAR tres o cuatro veces por partido creo personalmente pero pero tampoco vamos a matar al árbitro si son cuatro jugadas muy muy difíciles que necesitamos la intervención del VAR y que nos ayuda no podría decir que existe una mala calificación eso es un tema que se está que me imagino se está analizando es algo nuevo recién está en la regla de juego pero pero yo diría que más que preocuparnos de la actualmente para ustedes que son que son árbitros del siglo XXI árbitros milenials todos los partidos son televisados por lo tanto más que más que la la nota que tenga su partido por el asesor del partido es importante lo que piensa el señor que está en el segundo piso de arriba porque el señor que está ahí arriba en el segundo piso ve todos los partidos por televisión de ustedes y sabe quién es quién en el partido más allá del observador si me puso un 8-3 un 8-4 el asesor me encontró bien es lo que te ven acá porque son los que ven todos los partidos son los partidos más allá IX-7 si me puso